Te ves en vez Te ves en vez Qué bueno es Dejarle la rienda suelta Al patro de la ilusión Y cabalgar sin rumbo Marcado a disposición De vez en vez Qué bueno es Abrir las alas al viento Y volar sin dirección Sin pensar en consecuencias Nacidas de algún temor De vez en vez Qué bueno es Abrir los brazos amantes A una mujer que no es Ni tu esposa ni tu amante Pero que te quiere bien Pero que te quiere bien Te ves en vez Te ves en vez Qué bueno es Levar las anclas del puerto Y hacia otro mar Y hacia otro mar navegar Para romper la arcutina En brazos de libertad De vez en vez De vez en vez De vez en vez Qué bueno es Qué bueno es Atravesar los umbrares De amores sin estrenar Y andar los lumbos distantes Sin miedo de fracasar De vez en vez Qué bueno es Olvidarte de las penas Olvidarte de las penas Que nos dieran un revés Aboyándonos el alma De vez en vez Qué bueno es Qué bueno es De vez en vez De vez en vez Qué bueno es Qué bueno es Abrir los brazos amantes A una mujer que no es Ni tu esposa ni tu amante Pero que te quiere bien De vez en vez De vez en vez Qué bueno es Olvidarte de las penas Que nos dieran un revés Aboyándonos el alma De vez en vez Qué bueno es ¡Gracias! Gracias por ver el video.